¿Qué onda todos amigos? Aquí Sara y bueno, sean bienvenidos a este que es mi tercer video de emblemas para Black Ops 2 y seguramente ustedes van a decir, otra vez un emblema Sara, si ayer subiste uno y bueno, la verdad es que me siento muy emocionada porque estoy inspirada nuevamente para crear emblemas algo que no me pasaba al inicio de este juego y por este motivo voy a intentar traerles un video al día de emblemas cuando se me complique un poco, igual iba a ser un video cada dos días pero bueno, vamos a ver qué onda y no se preocupen amigos, para todos aquellos que también les gustan mis videos de gameplay quiero que no se preocupen porque también voy a traerles gameplays, tips, trucos, partidas de Search and Destroy o de algunos otros modos de juego, nada más que no tan seguidos como los de los emblemas ¿Por qué? Porque bueno, aparte de que me gusta mucho hacer emblemas la verdad es que yo puedo estar horas haciendo emblemas y no jugando, esa es la realidad entonces para todos aquellos que les gustan mis videos de emblemas voy a estar subiendo emblemas y para los que les gusten mis videos de gameplays también lo voy a hacer, así que no se preocupen y bueno, ahora sí, les traigo este video de Kenny de South Park es una caricatura que no veo, pero más o menos me gusta hacer ese tipo de emblemas ¿Por qué? Porque aparte de que sé que a la mayoría de ustedes les gusta esta caricatura cuando yo estudiaba animación varios de los maestros nos ponían de ejemplo esta caricatura porque está hecha así como que muy simple, es una animación simple pero nos ponían de ejemplo esto porque nos querían hacer entender que aunque hiciéramos algo así como muy simple, si es creativo puede llegar a tener mucho éxito entonces es lo que creo que esta serie tiene, a mí sinceramente no me gusta pero estoy segurísima que a la mayoría de ustedes sí entonces por eso es que decidí hacer este emblema si quieren también que haga los otros personajes como son Cartman ¿Qué otro? Kyle ¿Cómo se llama el otro? Eran Kenny, que es este, Kyle Cartman y creo que me falta uno que son de los principales pero bueno, si quieren que los haga amigos no se les olvide dejar un like aquí en este video porque pues eso me motiva a seguir haciendo estos videos y bueno, ahorita para la parte de la cara déjenme decirles que tiene como 7 símbolos y eso es por el motivo de que no hay luna como en Black Ops 1 yo recuerdo que en Black Ops 1 hice el emblema de Kenny también lo hice completamente distinto a este en esta ocasión me quise enfocar a la foto de referencia que vieron al inicio pero cuando lo hice fue un poco más sencillo porque estaba el símbolo de la luna y pues simplemente con dos lunas a los lados y después nada más ponía algo en el centro pues ya estaba listo, pero aquí como no tengo la luna pues lo que tuve que hacer es todo lo que están viendo ahorita pero bueno, aún así amigos como les repito, son 32 capas, no van a tener ningún problema aquí por ejemplo nada más para tapar esos dos hoyitos nada más usan ese símbolo que por cierto no me sé el nombre pero no hay problema porque ustedes con que lo vean lo pueden encontrar entonces nada más para finalizar para la cara más bien eligen dos círculos los hacen un poquito ovalados no tan así como se los dan y primero lo hacen negro luego van a copiar y pegar y otra vez negro esto es para darle la pequeña el outline negro de los ojos para que se vea más padre de esta manera y pues nada más eligen otro círculo o no, no mentiras no elijan otro círculo simplemente copian y peguen y ya con eso lo hacen blanco y nada más lo hacen un poquito más pequeño para que tome ese efecto ahora para los ojos nuevamente copian, pegan lo hacen negro si acaso nada más lo hacen un poquito más redondo para jugar con las figuras recuerden que es presionando el right stick y ya nada más juegan con ellas para nuevamente nada más hacer grande o pequeño lo vuelven a presionar y ya con eso y para poner las partes de la chamarra los tirantitos es ese símbolo que vieron lo hacen un poco pequeño lo ponen justamente en el puntito donde termina la cara nuevamente toman otro y lo ponen de esa manera y aquí es el emblema amigos espero les haya gustado si fue así no se les olvide compartirlo, poner like, suscribirse y muchos más videos que vienen pronto así que no se los pierdan y nos vemos en el siguiente video amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!